Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar al segundo trailer de Transformers Rise of the Beast Disculpen, he estado algo enfermo también por eso no he estado muy atento Tan atento a YouTube Por lo mismo que estoy algo enfermo Estuve muy enfermo de hecho, tenía un poco de fiebre y tenía mucho dolor en el cuerpo Pero bueno, ya estoy un poco mejor y pues ya pude regresar Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este trailer Bueno amigos, ya tengo aquí el trailer en pausa Voy a poner la versión en inglés ya que pues tengo entendido que es un poquito más extensa que la versión en español Entonces pues voy a poner esa Así que bueno, comencemos con el trailer Bueno, aquí vamos a ver escenas de V Prime Aquí son más escenas de los maximales Aquí están todos Cheetor podemos ver entre las plantas Razor volando Por algún motivo el cielo está oscuro Aquí está Prime Se ve increíble, también lo pines primal Unicron Aquí podemos ver los personajes Unicron No sabía mucho de ese personaje la verdad Aunque sí que es un personaje muy poderoso De hecho se parece más poderoso Pero no sabía mucho de ese personaje Tal vez posiblemente conozca más de él en la película Aquí la formación de Mirage Prime Atrás está V de fondo ¿Cómo lo levantó? Ahí también está V Nightwild Nightwild Battletrap La transformación de Nightwild se ve increíble Scorch Bueno, los tres terracones Cheetor Eraser Se ve increíble Tiene muy buena voz El personaje Más escenas de Unicron Y Scorch Ahí dice que es más grande que un planeta Aquí se ve muy increíble Esta escena de V Se mira como brinca Y empieza a disparar a todos Las cosas Esas de las Terrorcons Ahí estaba la cara de Scorch Ahí esa escena donde La apuñala Lamentablemente Más escenas de pasajos buenos Se ve muy bien Pero Will Jack Se sigue viendo un poco mal El museo Aquí Creo que es la pelea final Ahí hay Scorch Y bueno Esta será la pelea final Ahí está Cheetor Ahí está Rhinelox Junto con Arcee Ahí está Otra vez Will Jack Junto con Arcee Haciendo equipo El final Donde bueno Salió el Transformers Bueno Esta es la cosa Que hoy había salido En el trailer En el primero Esta es una de V Se ve increíble En serio Como hace esa marometa Creo que esa marometa Ya la había hecho una vez Cuando estaba peleando Con Dropkick Bueno Aquí les dejare la escena Por si Si Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Si les gustaron Like Compartan Comenten Para que el canal Siga creciendo Ya somos 500 seguidores Y pues Hay que Seguir subiendo Y llegar a esos 600 seguidores Bueno Cuéntenme Que tal Pareció el trailer Si les gustó Díganme en los comentarios Y bueno Hasta el próximo video Adiós